Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Tactical Bridge Wizards, un juego de magos tácticos Lo he visto, lo tenía el ojo más o menos seguido, pero bueno, no sé si el idioma se puede cambiar No parece, ¿no? ¿Seguro que no? Controles Es que sería como generales, ¿no? Pero tampoco hay Bueno, tampoco creo que vaya a ser un inglés muy complicado Vale, hay como para nuevas misiones, no sé qué Vale, ya no juego Y Fault Es que mola porque es el rollo táctico, pero son magos Llevas a Straight hace unos años Wittak, aquí Mage, a que estamos en posición La supresión está online Ah, vale, esta es esta Me gusta que se ponga la imagen luego, ¿no? Trauma Control Los encantamientos de Trauma están arriba Los glifos de apertura están calientes Bien, Zan ¿Qué es lo que el avidente, ¿no? Forsythe, lo que la avivinación te está diciendo Estoy viendo tres acolitos de Sprig Softwood Silenced Mach 10 ¿Es como armas o...? ¿Quieres que te deje uno? Si estás pidiendo el toque, sí Tomaré lo que quede Si vas a ponerte tal, no voy a ir a tu funeral Ya va Si estás pidiendo el toque, seguro Me encargaré de uno Me encantaba, le tiré el bastón como en la metralleta Y esta es la varita Venga, vamos a hacerlo Turno uno Te he dejado uno fácil, Zan Wow, impresionante Vale, vamos a movernos Mira, te dice lo que te va a hacer de daño Pero no me deja moverme, ¿o qué? Ah, vale, me lo guíe derecho Vale Ah, vale Pues da la don ¿Qué estamos haciendo aquí, Liv? Nos tienen intercambiando con la mafia druídica El barco de la mafia druídica ¿Cómo es esto? Una operación militar A ver Sabes que no pregunto ese tipo de cuestiones, Zan Y sabes que duermo mejor que tú ¿No te importa lo que estamos extrayendo? Eres un hombre adulto ¿Qué quieres? ¿Su perfil de citas? Puedes preguntarle si le gustan los largos paseos en la playa Después de... Después de... We stop After we stop the sun flying with him Después de que le mandemos volar como un cactus de barril Eres bueno utilizando fuerzas en las aguas medilanas Entra adentro y límpialo Y te enseñaré Y nunca... O sea, entra adentro, límpialo Y te aseguro que nunca sabrán Hazlo como te enseñé Y te aseguro que nunca sabrán quién les pegó Siento que... Escapa la sustancia de la cuestión Pero no es el momento No lo vamos a encontrar Es en el pasillo Sí, así que ¿Qué hay detrás de la puerta número 2? Vale, es que sea adivino, ¿no? Veo cuatro hostiles Más spring y un... Elder... Slurborn ¿Están bien para tres? Están para cuatro, pero... A ver que te sientas útil Vale, de momento que ya la... De momento entiendo que... Solo fueron dos Te estoy dejando que brilles Vale, entiendo que te puedes mover en cualquier punto De... De todo el... El este siempre, ¿no? Suddenly you can take cover from... Claro, este me va a disparar Pero puedo cubrirme Pero este no Ya podemos... Si take cover ability... Vale, sí Con take cover ya no te disparan Y al final del turno Turno 2 Podemos disparar y ya está, ¿no? Ok, pero no lo vamos a matar, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí Vale, utilizar el ordenador Y nos vamos Bien, ¿qué es lo siguiente? Dos springs y un gran sauce en traje Es como nombres de... De los poderes, ¿no? El gran sauce lleva un traje de Gilly Sí, sí Eh... No es ya un... Un árbol Eh... Solo digo lo que veo Entra, entra y mátalo Apertura Se los ha cargado a dos A mí me ha quedado uno Find your laptop ability On the left And use it Action fast Forward fast Enemy turn Can't take cover Estoy en rewind Vale, final del turno Oh, ha entrado uno Uy, tiene cuatro de vida, ¿eh? Solo vamos a quitar uno Porque no lo vamos a empujar A ningún sitio No puedo matarlo ¿Puedes esquivar esto? Tú eres el que tiene la visión futura Dímelo 4-C 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 A ver Vale Con esto puedes verlo Como en el futuro Vale Ehhhh Vale, vamos a rebobinar Vale, entonces va a morir Muevete cerca Para que te Tarjetea a ti Vale Vale, yo tomaré el golpe Pero me debes un Vial de curación después de esto Disparamos Y ahora me dará a mí, ¿no? Por cercanía Está guay que puedas ver Lo que va a pasar Vale Ya podemos Terminar el turno Vale Vale Intel dijo que Bueno, el informador dijo que Que aquí es donde están guardando El asset ¿Lo ves? Sí Le tienen Atado y Atado y amordazado ¿No sientes que hay algo raro De todo esto? No Pero Yo no puedo ver el futuro Solo puedo moverme Infinitamente rápido Quizá me sienta Libre de ello Después de cero segundos Después de cero segundos Si limpio la sala Y les extraigo Desarmados No tengas prisa con este Libre Hay todavía Wild Wild Cara Hay algo salvaje en esa sala Soy un acromante Solo estoy diciendo que Si algo va mal Conoce las órdenes El asset El objetivo es la prioridad Si tienes que Sacarlo de aquí Tú mismo Hazlo Acabas de admitir Que puedes Equivocarte ¿Estás bien? Solo estoy Indulgencia Dandole indulgencia A tus Inseguridades Tan Deja de Marear Tus cristales ¿Vas a Entrar este año? La matan ¿Qué mierda? Solo tienes tiempo Para Lidar con una amenaza Tratar de salvar A Libre Y ver Si Disparan Al Rehen O Otra vez Al Y ver si Libre Puede Salvarse A ver si Literalmente Solo puedo hacer Una de las cosas ¿No? No puedes ver El futuro ¿No? Pues Puedo rebobinar Siempre O sea que Puedo intentar Hacer esto Y Vale A ver Que va a morir O Dispararle A él No puedo Salvarse A los dos Creo que Es la única Manera Solo tienes Tiempo Para Hablar A una Persona El El Tiene Que Vivir Termina Tu turno Hostia Muévete Cerca El Ah vale Blink Es como Besker Besker To Wittak Solicito Inmediato Como se llama Blinkeo Exilio Como si fuera Magic Me saquéis De aquí Inmediatamente Tengo el objetivo Pero algo Ha pasado Con Kennedy Blink out Simplemente Te transportas Que guay Como Hola Acto 1 2 3 Hay un montón De misiones Los water PD La DSR Ahora Actual Actualidad Así que Déjame tener esto en claro Una mafia Unas fuerzas De la mafia Notorias Son disparadas Por un doctor La primera persona De la escena Simplemente Parece ser As the first person On the scene Just happens to be The meddling witch And every cop Loves to hate Jenkellen P.I. O sea Un Un Grupo Notorio De la mafia Son disparadas Por un doctor Y la primera persona En la escena Parece ser La bruja Que todo el mundo Que todo policía Odia Adora Odiar Jenkellen P.I. Si Soy yo ¿Tienes una pregunta? ¿Qué va a hacer falta Para que dejes de Meterte En cada En cada caso De persona Desaparecida Que investigamos? Podrías intentar Encontrar a la gente Bueno Lo siento Si la policía El trabajo De la policía Sólida A veces Tarda un poco Más De lo que Hacen tus trucos De bruja Pero tenemos Procedimientos Por una razón La gente No me contrata Cuando sois lentos Me contrata Cuando os habéis rendido Por lo que he oído La gente No te contrata Mucho estos días Dale Mira Algunos de mis clientes Tienen Problemas de flujo De caja Eso es todo Bien Ya has escuchado La llamada ¿Vale? 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 Así que Escuchaste un disparo Entraste ¿No? Burst Es como El usar Entraste Con estos Glifos De apertura Y encontraste A Wexler Ya muerto Describe Al Al que disparaba Mujer Mujer de pelo blanco Se veía bien Vestida Muy inteligentemente Excepto por Los guantes quirúrgicos Y una pistola No Bajo la pistola Y fiesta por ella Incluso con todos Esos hechizos Y Avalorios Simplemente Iba más A que no No suelo Disparar rayos A extraños Desarmados Y que ocurrió Llegó allí Antes Estoy muerta Vamos a hacer que sea Muy Muy Coqui Que elen Llegué primero Parece que Revaluó la situación En ese punto Salió corriendo Y aparecisteis Con el Maldito Brujo Brujo del tráfico Tráfico Warlock ¿Y cuál es tu problema Con el sargento Clark? Me hizo arrodillarme Incluso cuando ya había dejado Caer el arma La levantó Sin Guantes Esparció barro Por toda la escena Y puso Una maldición Una maldición De stasis De dos Semanas En mi coche Hostia Que guapo Una maldición De stasis Es como el cepo Me va a costar Más que Conseguir que Eso se desencante Que lo que me van a pagar Por todo el trabajo Afortunadamente Para ti Eh Hemos tenido apoyo Y ahora No es Válido El tiempo Que gastamos En perseguirte Por nada De esto Perseguirme Persecute No se si es Perseguido Si es como No se exactamente Que es No se si es perseguido Si es otra cosa La persona Que nos llames Quédate Lejos Quédate fuera Y deja tu Varita En casa La encontrasteis Tenemos a alguien Buscando esa Descripción Si Puedo hablar con ella Puedes hablar con La primera El primer sospechoso Un asesinato De investigación No No puedes Eres una PI Una provisional PI Vete de aquí Puedes Desencantar Desmaldecir Mi coche Por favor No tengo No estoy asegurada Para maldiciones temporales Tienes que hablar Eso con Fabricación Y control Arcano Bueno De nada Por cierto Increíble Ey ¿Sabías que la estación Está en llamas? ¿Qué? Es muy tarde Para que me detengas No se quien eres Oh No eres Zan Vesker Nabi Buscadora Nabi No, mi nombre es Jen Está Zan aquí No lo creo No lo he visto en años Ah Bueno Prepárate para arder Oh, no, gracias Hostia De fenestra El piromante Static blast Un blast de energía Eléctrica Que empuja al enemigo Pero no hace daño Knockback 2 Vale Lo tenemos aquí Y empujamos De fenestra De verbo Uno Lanzar por una Ventana Vale Vamos a terminar El turno ¿No? Mira Eleven log 15 de daño Por caída Vale Junta el tiempo También Zan Un segundo Del reloj Me acuerdo Suficiente En tus rodillas Ahora Salva a Zan Este turno Chain bolt Múltiples Targets Lanzándolas En diferentes direcciones Dos knockback Vale Así Así Ahí está Disparado Bueno Gracias Lo siento No quería tener que matar policías Pero bueno Lo siento haber tenido que llegar a ello Uno de esos tíos Casi se lo tenía ¿Y los otros? No los conocía Pero estarán bien He lanzado Slowfall ¿No? De caída lenta En las ventanas Vale Va Inconscientes No están muertos Así que ¿Cómo has estado? Terrible Gracias Esta no es su antigua compañera ¿No? ¿O sí? ¿Qué de ti? ¿En qué has estado? El Tiempo El equipo A ver No sé Si que estáis Entrando en esta estación Quizás sea el tío más peligroso del planeta Y creo que está intentando iniciar una guerra Así que quizás sea mi culpa Así que Parando eso ¿Consigues el seguro médico con eso? No Y está siendo un problema Escucha A tres tíos no me A tres tíos no les gustó hace mucho antes Y desfenestrados de sus colegas Así que quizás deberíamos salir antes de este edificio Antes de los siguientes minutos Y no queremos estar aquí para 25 De 25 a toda nuestra vida ¿Qué vamos a ver cuando abramos esto? Un policía Cuerpo armado Bastón Porra eléctrica ¿No? Un nightstick es como la porra eléctrica Reforzado Son duros Sugiero que los lancemos por una ventana No puedes lanzar todos los problemas a través de ventanas Sin embargo quiero intentar lanzar este problema por una ventana Bueno Quizás sea lo que toca He llegado aquí desde el lado From the side To get up Dale cuando tengas el tiro Pero puede llevar a quien quiera Hay que tirarle por una ventana Hay que tirarle por una ventana Necesito moverle para allá De alguna manera Todavía tiene mucha ¿Cómo son cuántas acciones tengo? Una acción Me cuesta un maná Hay maná Ah claro yo tengo un maná Tenemos un maná cada uno Deep blow Ah puedes reposicionar a los A los Vamos al principio del nivel Usa el habilito Modo fan Todo disposition Vale Entonces cojo a fan Y lo reubico aquí Vale Entonces ahora Con fan Rompemos ahí Empujamos Y ahora Yen Avanza Y empujamos dos Hay siempre que acabar con el Laptop Me gusta que se vea así el nivel Vale Vale Así que ¿Qué tiene que hacer tu Tu ceo contra Rushwater PD? No lo sé ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cuál fue su objetivo? No lo sé ¿Para quién está trabajando? ¿Reactor? Bueno ¿Cuál es su objetivo? No lo sé ¿Quién fue el tío de fuego Al que llegué hace nada? Preguntó por ti Por cierto Oh sí Qué bien No No sé quién es Vale Quizá Estemos Mantengamos con Lib ¿Cuánto tiempo has estado En esta investigación? Tres meses Fan Soy un Clarividente Con un Con una varita De asalto Nunca he tenido que Resolver misterios Antes Necesitas alguien Con habilidades Investigación Alguien que Cuya carrera Sea Hechizos temporales A pesar de su Obvio talento Ey Te estoy Te contrato si te interesa ¿Cuánto pagas? Nada Estoy sin blanca Eso es Eso es bastante Compositivo Por lo que estoy ganando Ahora mismo Echaré un vistazo A tus Archivos Archivos Sí Fan Haré algunos No importa ¿Qué es lo siguiente? Otro Reforzado Y más noticias No Sin ventanas Pero tienes Un plan Excelente Puedo hacer Un disparo Que le tumbe El suelo Si se acerca A mí ¿Y qué hago yo? ¿Contemplarlo? Vale ¿Entramos? No sé Que sea Exactamente Bridge Nueva habilidad Predictive shot Dispara Una trampa Por un enemigo Que entra Vale Dispara directamente Una adicción Sin enemigos Para preparar El disparo En el futuro Dispararás Al primer enemigo Que cruce esa línea No puedes apuntar Si el enemigo Ya está Porque no realmente No es predictivo 4 de daño Ojo Vale ¿Hace algo Suficientemente? Ah Espera 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 Porque primero Habría que mover A Que moverla A ella Y ahora El Disparo predictivo Veamos si funciona Perfecto Inicia el turno Refuerzos Mierda Tenemos que poner Una Seguridad En esa Puerta Bloquear Enemigo ¿Puedo pasar A través del enemigo? Si Sellar Puerta Vale Vamos a volver A hacer El disparo Predictivo Vale Se está roto El disparo Predictivo Tetean Más puntos Por Defenestraciones ¿Cuál es el plan Esta vez? No lo sé Improvisar Inspirador Me dejan Suelto Vale Tres enemigos Vale Oh mira El overwire Dispara La primera persona Que entre En su Línea De visión Aquí hay que Entrar ¿No? Vamos a hacer El predictivo Pero antes No Debería No puedo mover Con ella ¿Por qué? No hemos roto aquí Acá Hay que romper Vale Podemos Venir aquí Disparar ¿Me interesa Hacer un chain bolt? Vamos a matar Este Y ahora tú Te vienes aquí Y haces el Predictivo Vamos a hacerlo En un Turno O menos Si me muevo Aquí Y hago el Chain bolt Desde aquí Igualmente Va a venir Por aquí Hacemos el Ordenador Predictivo Vale Tengo que La gracia Es hacerlo Siempre Intentar hacerlo En un turno Para que sea 100% Eficiente Vale Eso es todo Aquí está La salida Es de camino A la salida Espera ¿No has estado Guiándonos Fuera Fuera De aquí Todo el Tiempo? No me has estado Siguiendo No sé Donde estoy Yendo He estado Guiándonos A una Pequeña Cosa Que necesito Antes De que Podamos Irnos Sabes Que estamos En una Estación Policial Donde nosotros Somos Estamos Resistiendo Un arresto Mientras Simultáneamente Somos Asediados Por un Equipo De Magos Black Ops Uno de los Cuales Puede Trascender El Tiempo No sabía La cosa Esa De Trascender El Tiempo El Resto Estaba En Miral Así Que ¿Dónde Estamos Yendo? Esta Oficina Lleva Las Celdas Hay Alguien Quiero Hablar ¿Estás Trabajando En Un Caso Ahora? ¿Podemos Simplemente Hacerlo? Vale Pero es Un Desastre Ahí Dentro ¿Estás Lista? Nacilista Entrada Realmente Debería Pensar ¿Dónde Romperlo? Vale Tenemos Un Dos Hay que Sear Los Refuerzos Está Ya Chaval Vale Hay que Entrar Por aquí Para Intentar Sellar ¿No? No Llego Si Independientemente De tal No Llego Estoy Pensando El Chain Bolt No Este Habría Que Dispararle Normal Pero Claro Es Una Acción Solo Tengo Acción Me Interesa A ti Me Interesa Tumbar A este Y Matar A estos De Un Golpe Tú Puedes No No Hay Predictivo Que Valga Este Va a Tener Que Esconderse En un Turno No Como Si Se Puede Hacer Pero Bueno Puedo Venirme Aquí Espera Tú Deberías Te Deberías Romper Primero Luego Puedes Disparar Ah Claro Que Esto Nos Está Cubriendo Claro Entonces Tú Vas a Poder Hacer Esto Que Quería Hacer Yo Si Pero No Vamos A No A Hacer Lo Que Quería A ver Si Me Muevo Aquí Hacer Cadena Cadena Ah Se lo he quitado Uno Hmm ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué me interesa Hacer Realmente? Empieza a tirar A este Y a este Y estos Dos Quizá Se te han puesto Con tantas Almas Esto hace Uno de daño Y uno de knockback Esto hace Cero daño Pero dos de knockback Uno de estos Lo matamos Pero los dos No se bien como Este Se cae Solo si le pego Dos de knockback Puedo Hacer Volt Aquí Y aquí Y estos dos Olvidarme de ellos De momento Tirar a uno Y esconderme Y este A la siguiente Vamos a ver Rompemos Pues ahora Vienes aquí Volt Aquí Ah No se va a ir Este sí Pero aquel Ya no Y ahora Cobertura Este no debería Dispararme Y ahora tú Vente aquí Rompemos aquí Disparo aquí Y lo mato Aquí lo mato Ah El predictivo Es gratis Hostia Cojones A ver O el volt O el predictivo No me deja Ah vale Mirar hacia adelante Es una acción Vale Ah no me queda maná La hostia Esto lo mata Si lo mata Si Muy poco eficiente Claro No puedo echar El predictivo No puedo matarlos A los dos Hay que cerrar la puerta Ahí ganas un maná Ah Mierdas Ganó un maná Haciendo eso Claro Entonces lo podemos hacer Primero Pero no me va a servir De mucho ¿Verdad? Ah espera 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 Porque con el predictivo Mira 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 Idea Idea loca Tres disparos Movemos aquí Tú Y predictivo Hacia Espera Hacia allá Tú Ven aquí Sellamos Un maná Volt Ah Solo hace uno de daño Necesito estar en esta posición ¿Verdad? Pues este lo voy a matar Pero este no Ah Es claro Lo hemos tirado Me falta el laptop Es el siguiente turno Laptop No ha sido un solo turno Supongo que no me van a dar un mal Eficiente Los water Las celdas de retención Hola Soy otra vez Hostia Es la protagonista Del Del juego Esto Jolín El Signalis Se parece un poco No se si Lo has oído La estación Actualmente Está siendo En realidad Por unos Spec Ops Uno de los cuales Puede trascender el tiempo Si Hay mucho de Todo esto Está en llamas Si me dices que ¿Por qué disparaste A Wessler? Puedo sacarte de aquí Incluso Antes de que eso Esté en llamas ¿Cómo? 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 Claramente A través de los Legales Los canales legales Pero con El abogado Podría hacer tenerlo En seis meses Y si no Satisfrado tu curiosidad Me dejarás aquí Para morir Clásico Bueno Cuando lo dices así No suena tan bien ¿No? ¡Hondo! Ha entrado por el otro lado Eh Que mierda La sangre ha de pasar Creo que simplemente Acabamos de conocer A Leap Kennedy No me ha gustado ¡Ja! Todos los que caen ahí Están a salvo Burbujas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Reúnete con Zang Completado Escapar la policía Completado Evita las consecuencias A largo plazo Vale Estoy mucho más interesado En tu caso ahora Me gusta este Porque es el típico mago Pero es perfecto La mezcla entre mago Y el tío táctico El Rambo De tal Militar ¿Quién es Banks? ¿Y por qué El mejor equipo de especos Del planeta Simplemente acaban De atacar Una estación De De Para tomarle Las especies de estos Están bien Porque así va guay Desavance Eche Pude echar un vistazo A su perfil policial La han Tomado como una Mafiosa Para la mafia Druidica Cuando la encontré Simplemente era un paciente En la cabeza Con una 45 No es una Si no es una Una Un capo ¿No? Si no es un capo Realmente He perdido El Un día En el Estudio de medicina Algo así En la escuela De medicina Un día Un día importante Un día Súper importante Típico de Ah Si me enfrenté hasta tal Entonces No fui a la universidad El día que he tocado ¿Por qué Liv Kennedy La quiere? ¿Por qué Es especial? ¿Era especialmente Una buena doctora? Supongo que es posible Que sea una gran doctora Y disparar a sus pacientes En la cabeza Antes de la cirugía Fue Bastante Un power move Tu turno ¿Quién es Liv Kennedy? Fue mi comandante En las Especiales En la En las fuerzas especiales De la marina Es una cronomante Puede mover Otra escala temporal Al resto de nosotros Estás muerto Antes de que Ya haya venido A por ti Parece bastante Es muy poderoso He sentido He servido con ella Como 5 años En un En algunas Jodidas Pesadillas Y creo que Liv Puede ser El combatiente Más peligroso De todo este planeta Todo el mundo Que la ha visto En el trabajo Lo dice Al tarde o temprano Me alegro Que esté a nuestro lado Bueno Ahora no lo está Ahora trabaja Para reactor Después de que la raptaran El reactor Es un Un militar O sea Son el ejército Privado ¿Quién les está Contratando esta vez? Privado Pero grande El Noveno La Fuerza militar La novena fuerza militar Del mundo La última vez que lo escuché Si me preguntaste Si me preguntaras ayer Hubiese dicho que Eran los DSR Con otro nombre Pero Después de enviar Si enviar a Liv Kennedy Para matar policías En DSR En suelo De la DSR Algo masivo Ha cambiado Y no tengo idea El que Si es Gone of Books Y se ha ido del libro Y Estamos buscando Un operativo De tier Dios Que sea un asesino En serie Con una O sea Si se ha ido del libro Todo lo que estamos Contemplando Es una operativa De nivel Dios Convertiendo a un asesino En serie Con una agenda Desconocida Y si no Si lo de hoy Ha sido Una operación Autorizada De reactor Podría dar luz En Para la quinta Guerra mundial Podría iniciar La quinta guerra mundial World War 5 Todo el espacio Geopolítico Del hemisferio sur Va a cambiar En cosas que no puedo Ni siquiera predecir Y soy un vidente ¿Cuál es la historia Entre tú y Liv? Hicimos una extracción En un grupo De la mafia druídica En el 89 Fue Transportada Justo en el mismo momento En el que En el que Iban a ejecutar Al Al rehén Tuve que escoger Y escoger el rehén Por muchos años Pensé que la habían matado Hace seis meses Ella vuelve a aparecer Haciendo Fuerza brutal En las PCM No sé que está intentando Conseguir Pero Sé que le fallé Allá en el 89 Si hay algo que pueda Sacarla de ella Tengo que intentarlo Bueno Tenemos que hacer Algunos documentos Tengo un mapa Podemos trabajar con eso Hay mucha conversación En realidad Uh Suben de nivel One pick point To spend Point blank Mastu knock by views At point blank range ¿Qué es point blank? Punto Punto Point blank Punto ciego Blast Más un target Uh Strong finish Mastu knockback Final target Mmm Me gusta este Este falta En cien de experiencia Más un target Que sean tres Ya está ¿No? No hay más No tengo No tengo más Misiones Outfits Uh Alright Vale Vamos para allá Muy bueno Un Eh Un condo Es como un Un condo ¿No? Un duplex Una casa Un piso Es este tu 48 minutos después Es este tu lugar Seguro Que cute Bueno Es el La casa de mi mamá Está en el bingo Vale Bueno Es todo lo que necesitamos Tu mapa Una impresora Y Unos cuantos Metros De Cuerda roja Son Thumbtacks No sé que es Thumbtack No sé que de pulgar Eh Quizás sea la única persona Que conozco que Tiene esa combinación De objetos Por aquí Ya me gusta Vamos a ello Así que ¿Cómo funciona? ¿Dibujas líneas rojas Entre nosotros Que somos amigos? Oh Que guapo Esto Vale Vale Zambesker Trabajó para Liv Kennedy Mira Le gusta Actuar rápido Actuar decisivamente Actuar como tal No le gusta Debilidad Lo lento Y lo Slow turn Stown Vale Stown 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 Hobbies Esquivar la pelota No juegues con ella Esto Bloody knackers No juegues con este No corras con ella Esto Y fue Vale Vale No tienes todo el texto Me gusta la historia naval Los aplicos Especiados de mamá Que los amigos Lo consigan Tengan éxito Y el asalto No le gusta Los test de memoria Decisiones No tiene mucha memoria Porque ve el futuro Decisiones De iri No sé qué es Que se pregunte Sobre lo que no le gusta Hobbies Dará un aporte emocional Dará un aporte de fuego Bagamon Que mierda Ya Stown Ah vale Por esto Stown Es un Extremamente Extremamente Viejo Retirado De fuerzas Especiales Operativo Que puede ver El futuro Solo un segundo En el futuro Pero en un Bridge De entra y salir Es un Gran asunto Si vio por Leap Kennedy En la DSR En la DSR Vale No le gustan los campos complicados Sistemas que funcionen bien Calaveras de cualquier tipo Y mi cat Darrell No es mutuo No le gusta Steve Clark Es el Brujo de tráfico La policía Arrasuator Y Finale Lucens Es como sin Finales O algo así Hobbies Hacer Scry Supongo Escrutar Llorar Llorar Interrogar Darrell Cuando hace un crimen Blah Es odio escribir Bios Soy una bruja De la tormenta Una investigación privada Y guardián legal De un gato Emocionalmente distante Por los últimos Tres años Estaban encontrando Gente desaparecida Que las policías No podían Pero no paran muy bien Y Vale Hay que hacer esto Guio Let strike On Hay que ser Kellen ¿No? Ah vale Rushwater P.V. Vale Survivió a un Brutal ataque Un equipo de Fuerzas Especiales Magos Por Lee Kennedy Rompieron en la policía Departamento de policía De Rushwater Matando a Consorce Y Llevándose a un prisionero Desavance Zan llegó Justo en el punto Demasiado Demasiado En un punto Demasiado caliente Los policías Asumieron que era Parte de ello Heroicamente Le rescaté Demasiado Y le sacé de ahí Pero No es popular En la DSR Vale Entonces le dio un strike Aquí Desavance Doctora de la mafia No estamos seguros Entré con Banks Justo Después de que Disparara al monster Que estaba persiguiendo Jirin Wessler Recuerda su perfil Solía ser una Cirujana En Rushwater General Pero Se bajó De ella Hace un año Y ahora es como Una doctora Mafiosa De la mafia Druidica Lib Kennedy Se la ha llevado En riesgo masivo Y todo lo que tenemos Es paniquear Sobre lo que sabe Sobre Banks Que nosotros no Abducted Desavance Y el grupo reactor Uno de los grupos Más armados Y más temidos De efectivos Pero militar Los policías privados En el mundo Durante años Reactor Ha Ha hecho el trabajo Sucio de la DSR Pero ahora que han Golpeado a una policía En Rushwater Han mordido la mano Que les da de comer Y se la han trabado entera Todas las apuestas están Y han empleado A Liv Kennedy Todo eso tiene sentido No Sin prisa Si quieres Rehacer algo A través de los detalles Pero Ya está Siempre es en este estilo Perks Map Cal no tiene puntos Si No Misiones Vale Así que No tenemos ni idea De que De por qué Liv tomó a Branks A este punto Me pregunto Donde la llevo Oh Puedo responder eso En serio Dame 6 huesos Y un vial De su sangre Y puedo Escutar La localización En 3 metros Vale Eh Unos cuantos Huesos Si Tengo un acuerdo Con la Vale Parece que lo pueden hacer Tengo un acuerdo Con la Tienda de Más que otras Cercanas Pero como conseguimos Su sangre Los policías Lo habrán tomado Cuando la tomaron Parte de un Análisis Estándar De DNA Será una evidencia En Stonecliffe Y está guardado Duramente Pero conozco un tío Que me debe una Le ayuda a encontrar Eh Eso es King El pasado junio No se que es King Mientras no hayan Escuchado hablar Del Clusterfax De Blackwater Eh Le puedo preguntar A ver si Mientras no haya oído Lo que acabamos de hacer Donde Jen conoce A un tipo Vaya Parece que Que ha ido mal Jen Creo que Han oído Sobre la cosa De Blackwater Ahora son tan Ahora son tan eficientes Esto es mana Kill create Confidence goals Estos son objetivos Personales Que Eh Mejorarán la confianza En tu mago Como en la vida La confianza Solo es necesaria Para Tomar Más Mejores trajes Intenta hacerlo Pero Eh No te estreses Siempre puedes volver Para conseguirlos luego Y no os persan Desbloqueados Varian cada misión Encuentra lo que son Esta vez Finish with all team members At full health Para Zan If an estate Lost With a gale Gnade Un uso Pero encuentro Knocks back A la jensen Tire Un super battle Vale Estira todos fuera Vale Si me muevo Puedo conseguir esto ya ¿No? Esto no cuesta acciones Vale Eh Vale Entonces tenemos A este tío Aquí Que lo podemos tumbar Este también aquí Lo podemos tumbar Este no me está viendo Y estos los podemos tirar Defenestar a los dos ¿Esto es mana? Intel Conseguir Mana Oh La puerta de seguridad está ahí Es que hay que acercarse A la puerta de seguridad Estoy pensando si con la granada No sé Con la granada Puedo empujar solo a este Estoy pensando Cómo Cómo utilizar La La Esta En cadena Porque la cadena No hace daño Recordemos que no hace daño La encadenada Y esto me cargo A uno solo Voy a cargar a uno De los dos Y esconderme aquí Pero entonces este Me va a disparar Tengo que encargarme de este La granada puede ir A estos dos Pero el El empuje No puede matar No puede hacerlo todo Por lo tanto En realidad este Tiene que matar a este Solo hace uno daño Pero Ah bueno Pero lo podemos empujar luego Vale Vale Tú tienes que ir ahí Y el Predictivo No sirve Pero podemos tomar Cubierta Tú te puedes venir Aquí Ah vale Tenía un predictivo Vale Claro Está en Overwatch Y este va a lanzar Granada Uff Es que no me puedo mover aquí Sin que me haga daño Pero desde aquí Voy a estar Súper a la vista Me van a disparar Si me muevo aquí Y hago Tiro 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 No es que no puedo hacer Encadenar aquí 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 Pero bueno Y aquí tirar la granada Matar a esos dos Ah es que si mato a los dos Ya no me puedo venir aquí luego No puedo tirarla desde aquí Tengo que irme Tengo que irme más adelante Zankeres Tiene que acabar con toda la vida Pero es que aquí Me quedo en el medio Tío Me quedo muy en el medio ¿Vale? You can change the target During your turn If I wonder one Con salon What can we let Damage For C For C Start Vale Vamos a meternos aquí. Aquí. Y cargarme a uno de estos. Entonces este... No lo voy a matar con nada. Es que este tiene que disparar aquí. Si me vengo aquí y tomo la cobertura, me sigue mirando, me sigue viendo. Es que no, estos dos son jodidos, eh. Realmente habría que pasar de estos. Disparar proyectivo da igual porque no va a entrar nadie nuevo. Pero si queremos matar a este, tiene que ser así. La pregunta es si realmente queremos matar a este. O si me da igual. ¿Dónde la muevo a ella? Para que no sea un problema. A ver. Voy. Si hago así, tiro la granada. Me cargo a estos dos. Hay una otra... No, me cargo a estos dos. Ya está. Creo que esto cumplimos la ley, ¿no? Y ahora encadenado. Ah, vale, que empujaba a dos. Es verdad, esto empuja a dos, eh. Ah, pero si no podemos hacerlo. Porque no puede volver, claro. Ah, bullshit. Ah, bullshit. Es que mira dónde se ha metido. No puedo meterme ahí. La granada puedo tirar desde aquí. Sí. Desde aquí. Tenemos cobertura o podemos encadenar aquí. Aquí. Y ya no más. Y este puede matar a este. Y ya está. Gravintel... No sé yo, eh. Este no gasta mana. Y el predictivo por aquí. Porque es gratis total. Vale, hay que cerrar la puerta. ¿Se empujan el uno al otro? Tres turnos, pero... Un poco pichipichá, eh. A ver. No es óptimo. Para nada. Pero bueno. Vale, ¿qué estamos buscando? Eh... Una carpeta azul. Eh... ¿Su sangre está en una carpeta azul? No, pero el... El... Si el... Archivo que nos dirá dónde lo guardan. Vale, así que consigo... Recojo toda... Carpeta azul que encuentro. Sí. Salvo que tu cerebro te deje... Eh... Leerlas instantáneamente o algo. Puedo hacerlo en un... Puedo hacer un segundo de lectura. Un segundo antes que otra persona. No parece que eso lo vaya a conseguir. No. ¿Entramos? Entramos. Ahí tenemos dos bridge. Vale. Dispara, dispara. Uh... Time boost. Le das una acción adicional a un aliado. A ver, cuesta un mana, pero... Uh... Vale. Hay una puerta. Hay una puerta. ¿Qué hace que un compañero haga dos acciones en un turno? Di el control de los envíos por el turno uno. Mmm... Vale. Tenemos la... A ver, la granada está gratis. El chainball. Vamos a pillar un mana de estos dos. O este de aquí para darle otra acción. La pregunta es... Si el chainball nos va a dar algo útil. Porque este se puede cargar a uno. Este se puede cargar a uno. Con el predictivo tiene que intentar cargarse a dos. Vale. Vamos a ver si esto sale como yo creo. Entramos. Entras aquí. Esta es mi idea, eh. Entras aquí. Matas a este. Predictivo. Hacia allá. No, tiene que... Tengo que darle la acción primero. Vale. Pidamos el intel. Ah, y le podemos dar más acciones. Claro. Es un turno al final. Vale. Solo cuesta maná. No cuesta acción. Entonces ahora ya tiene tres acciones. Vale. Apuntamos por ahí. En algún momento este tío va a entrar aquí. Va a ser asesinado por este. Y ha quedado contigo. Voy a entrar por aquí. O podemos entrar por acá. Hay que empujar aquí. Empujar aquí. Empujar ahí. Eso se puede hacer. Acciones no son tres movimientos. Eso es lo jodido también. O sea que aquel... Realmente habría que entrar por acá. Deploy. Here. Bridge. Puedo pegar más maná. Pero... Movimiento... Solo es un uso por turno. O sea, no me pone a mover más. Una vez haga esto. Y la granada no es infinita tampoco. Vamos a tirarla aquí. Con eso nos cargamos aquel. Pero por otro lado... Mi teoría es... Mi teoría es... Espera. Mi teoría es... Que esto es así. Granada aquí. No, pero es que le vamos a... Esto no va a ayudar, ¿verdad? Bolt. Here, here, here. Este fuera. Ah, pero ya no puedo hacer el bolt. ¿Me puedo tirar la granada a mí misma? Sí, pero para moverme uno solo. Vale, un momento. Si yo... Tiro la granada aquí... Ah, no. No empujamos a este. De ninguna manera. Solo aquel. Este quiero que siga vivo. De hecho, no sé por qué se ha muerto. Quiero que este se quede aquí. Entonces solo tengo un disparo del Chain Bolt. Y no podemos matar a este de ninguna manera. Salvo que... Lo hagamos de otra manera. Lo hagamos así. Intel. Y ahora... Chain... Ah, pero lo mato. Es que si lo mato solo tengo un tiro del Chain Bolt, ¿verdad? Bueno, no. Luego tendré dos. Ah, este está ahí hiper protegido. No, así no puede ser. Para hacerlo en una. Necesito poder acceder a este y a este. Pero entre estos no los puedo... Ah, tenemos otro de maná aquí. Cuidado. Vale, vale, vale. Aquí hay otro de maná, claro. Vamos a tirar aquí. Vamos a tirar aquí. Aquí. No. Aquí. Uy, no. No quería eso. Chain Bolt. Uno. Dos. Ah, no llega. Estos dos no se conectan. Vale. Y si empiezo el Chain Bolt aquí. Chain Bolt. Uno. Dos. Y... No, es que necesito... Necesito uno de estos dos para luego encadenar con este. No, realmente no. A ver, es que esto lo mata, ¿verdad? No tengo la granada. Que no la hemos tirado. La granada es gratis. Pero la pregunta es cómo encadeno... Estos son dos de daño. Esto me lo cargo. Uno... Dos. Pero a este no puedo. Vamos a probar. Y puedo hacer ahora... Uno... Dos. Si puedo. Aquí hay otra de refuerzo. ¿Dónde? Esta es de refuerzo. Este es de refuerzo, tío. O sea, tengo que poner aquí a un tío. O sea, tengo... Este. Este tiene que entrar ahí. Pero no llega. Literal no llega, ¿no? O sea, tengo que empujarle con un boost o algo. Pues si no, no llega. O sea, se mueven lo que se mueven. No se mueven más. En algún momento tiene que ser empujado por una granada, ¿eh? Pero no sé, no sé si esto es posible, ¿eh? Bueno, sí, porque tenemos tres. ¿Debería ser posible? No creo. No, porque esta se va por acá. No le puedo dar dos boost, entonces. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Creo que vamos a hacerlo como lo hemos hecho y ya está. Y no vamos a conseguir cerrar las dos en un turno, pero bueno. Vas aquí. Pillamos Intel. Time boost. Disparo. Predictivo. Deploy. Here. Rompemos. Se me ha olvidado cómo lo he hecho. Venimos. Sellamos. Y ahora. Uno. Dos. Salvo que le tire la granada. No. No, es imposible. Uno. Dos. Sí, porque esto no llega ni nada a esta. Vale. Cerramos. Y fuera. Bueno, no ha sido un turno, pero... A ver, hemos matado a todos los enemigos al final del turno uno. O sea que... Eficiente. Uh, mira. Me ha dado un... Me ha dado un logro. Uh, madre de Dios. ¿Dónde estás yendo? Eh... Estas dos salidas llevan al siguiente edificio. Podemos hacerlo en tándem. Vale, pero... Te disparan en el momento en que cruces esa puerta. Oh. Vale, gracias. Déjame entrar primero. Puedo tomar cuenta de mi lado. Hay un montón de... Hostio, tiene pinta de ser bastante complicado, ¿eh? Cross-projected ball to fire before the foresee phase. Vale, o sea que empujas a un enemigo y tal. Te fenestra tres hostiles en un turno. Vale. Entonces, a ti te tengo que matar. Entonces, lo primero sí o sí va a ser abrir aquí. Te puedo disparar. Te saco. Ahora ya puede moverse. Entramos. Laptop. Y abrimos esta puerta. Anda, vale. Ya puede disparar. Ah, sí. No me puedo mover. A ver, sí. Ahí cuesta un mana. Quizás no debería haberlo gastado. Ya no llega nadie. Vale, conseguido. Y Zan tiene que hacer lo del predictivo. Debería haber... Un momento. A ver, el predictivo este lo vamos a apuntar hacia acá. Y tú puedes volver a hacer esto. Y la granada ya no hace nada, así que... Terminamos turno. Vale, lo del predictivo este lo podemos conseguir. Tiene que estar sí o sí aquí para abrir. Este qué mierda. Porque luego no tiene movimiento. Si perdemos un montón de tiempo, bueno, no podemos abrir. Caballera. ¿Te puedo dar una acción? No te puedo dar una acción. Vamos a rebobinar un poco. Ah, no puedo rebobinar el turno. No, claro. Un turno ya ha sido hecho. Este tío puede dispararle a este, sí. Puedo echar... Es que no puedo echar el predictivo. Tengo que entrar. Si no, no voy a moverme nunca. Tengo que entrar. La pregunta es si el predictivo... Ah, vale. Sí que puede ver hacia acá. Vale, ya está. Entonces nada. Abrimos y lo tenemos. De hecho está muerto ya. La granada no hace nada. Vale. Venga, siguiente. Hay que hacer lo del disparo. Es que no llega, tío. Vamos a intentar hacer esto. Vamos a cargarnos a cualquiera de estos. Vamos a romper. Tiraría la granada aquí. Realmente la tiraría aquí. Vale, entonces tú. Zan primero. El boost. Es el único lo que pongo es tirar el mana. Me voy a cargar a este. Y el predictivo. Y ahora tú. Tira la granada ahí. Ya está completado lo de Zan. Disparo. Disparo. Y no me puedo mover más. Venimos aquí. Venimos aquí. Y ahora pregunta es. ¿Podemos matar a estos? Deberíamos ser capaces. No, tú tienes dos de mana. Esto. Debería ser suficiente. No hay más objetivos. Vale. Vale. Este va a entrar sí o sí. De hecho entiendo que el siguiente también. Simplemente porque no puedo. No puedo ser más rápido. Cerrando la puerta. Cerro la puerta. Ay, me ha hecho daño. No pasa nada, ¿no? Llegamos al laptop. A ver cómo ha ido. Seis. Demasiado. He encontrado a Banks. Estaba. Lógicamente entre Yuba. Y Hillstone. A ver, que es una broma, ¿no? De que no estaba ordenada. Todos nos hemos visto ayer alguna vez. Dice que... Dice que su sangre, la muestra de sangre está en el congelador 5, habitación 304. ¿Un flor arriba? Vale. Vamos para allá. Has traído los nuevos huesos. Nunca dejes la casa sin 6 a 20 huesos. Vale. ¿Dónde está? Está. Hace unos 100 metros al este. ¿Has hecho el hechizo... Un 100 metros más pequeño? No. Está en el edificio de al lado. ¿Y cómo es eso? Sustancias controladas, creo. ¿Y qué es eso? ¿Por qué le iban a meter en la estación de policía solo para llevarla a otra? No lo sé. ¿Quieres descubrirlo? ¿Después de regalar algunos cristales? Sí. ¿Steve? ¿Estás seguro de que es de este gramo de azul que tienes? Sí. Me encanta el diseño de este mago. Cada... El SR termina aquí. Bien, Bori. Enciéndelo. ¡Todo arderá! En poquito fuego. Esto no es poquito fuego. Es un total desastre. No debería haber... Eh... No haber sacado esto del policía de tráfico. Soy un brujo espacial. Y eres un... Arsonista fallido. ¡Ah! Este es el brujo de tráfico. Eh... Me gustaría ver cómo desenrollas un Spaghetti M6 con un par de llamas. Eh... Luke War, ¿no? Como unas llamitas, ¿no? Tranquilín, así que... Por mucho que me gustaría escuchar el choque de dos titanes intelectuales, tenemos un vuelo que coger, ¿no? Tenemos algo que hacer. Está en una escoba, ¿vale? Steve, eh... Date... Date una vuelta y... Date cuenta de tus... Revisa que tus compañeros policías no están por aquí cerca. Bori, trae a Banks. Bueno. Eso ha levantado más cuestiones que he respondido. Es porque está Liv, eh... Con el equipo del hombre ardiente. ¡Ah! No por el olor, supongo. Eh... Ese fue el tío de fuego que te dije. Oh, cierto. Me acuerdo, me acuerdo ahora. Así que cuando dije tío de fuego antes... ¿En qué pensaste que tío que es... No es permanente, está permanente en fuego? Es... Eh... Conoces un montón de personajes coloridos en esta línea de trabajo. No tienes... No... No estás tú sin trabajo. Es lo que me refiero. Eh... Así que, ¿quién es él? Bori, ¿qué es? El... El... El piromante menos letal. Yo... ¿Cómo funciona eso? Creo que sus llamas son un poquito calientes, pero no calientes como fuego, ya sabes. Como que no puedes tenerlas todo el día, pero es más como una situación a lo de vera que una cremación impetuosa. ¿Por qué los guardas de ti tienen tanto mana? El balón en la calle tiene que ser pillones. Se supone que tienen que destruirlo después de cada mes. Quizá la defensa les dijo que lo hicieran. He escuchado de... Los estados... Eh... Guardando pilas en el... En el QT. Nadie tiene... Uso militar todavía, pero todos están asustados de que alguien se lo dé cuenta. Parece que tienes... Que quieres preguntar algo. ¿Quién es el tío en las ropas del Day Group? Ah, es Steve. Steve Clark. Brujo del tráfico. Siempre estoy encontrándome con él en mis casos y siempre se me olvida que... Verdaderamente lo que es. Wow, Jen. Mierda. Que te jodas, Steve. Podemos tumbarlo. Ah, ¿sabe que estamos aquí? ¿Cómo? ¿Podemos tumbarle? ¿Cómo se te da esquivar coches espectrales llenos con fantasmas espectrales? Nunca ha pasado en mis regionales. Veamos cómo funciona eso. Hostia, el brujo del tráfico, tío. A ver. 2 de armor. 2 de armor. El daño de deslucido. Pues este daño se afecta el daño de hitting walls. 6 de daño, 2 de daño. Un knockback. Ability Crash Hour. Sense Ford. Spectral Motor... Ah, eso es de verdad. Del retorso de Underworld. Pending traffic conditions o de 7th circle junctions. Cristo bendito. Vale. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Finish with ultimate full health. Definiste cicla de traffic warlord. Ah, vale. No pasa nada. Lo tiramos por una ventana y ya está. Intel, una granadica. Bueno, en un momento no la vamos a tirar. Ay, es que no le quiero... No le quiero tirar para esa dirección. Le quiero tirar para esta. No sé si se va a mover en la siguiente. Deberíamos ir juntos o separados. Oh. ¿Puedo colgarse a otro sitio? A ver, lo solo aquí. Se da igual. Realmente... Aquí no me puedo quedar. Si voy a hacer el bien, no le debería disparar porque lo voy a mover. Es que no lo quiero mover. Bueno, salvo lo que lo quieran mover en una de estas. Un momento. Si te disparo, te muevo para allá. Este te puede venir aquí. Y te puedo mover más allá. Vale. Más o menos. Creo que va a ser peor, en realidad. No debería darme, ¿no? Lo que pasa es que hay que cerrar aquí. No me convence porque... No me convence porque... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Es peor. Es que estamos haciendo lo peor. Creo que me hace más la pena guardarse de uno. Y que ya aquí matamos a quien sea. No vamos a hacer el time boost todavía. Vamos a tomar cubierta. Voy a tomar cubierta y ya está. Ah, cabrón. El tío se mueve. Claro que se mueve. Pregunta. No. Me voy a tener que mover. Pero... Lo bueno de esto es que es bolt. Ah, pero no lo voy a mover, ¿verdad? A ver. No, no lo he movido. Salvo que venga aquí. No lo muevo, ¿no? No lo estrella contra esto. Tendría que cerrar la puerta. Por mucho que me duela. Ah, pero la granada. Ahora sí. Volt. 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 Toma. Me ha dado el ogro por desfenestrarle. Y ahora... Intel. Puerta. Puerta. Y ya está. No estamos todos a tope de vida. Ah, vale, sí. Cuando terminemos. Ah, que queda una puerta ahí. Usted no la había visto, tío. Voy a hacer el predictivo. Por si sepa cuando salga alguien. Hasta luego. Me he hecho un turno de más, tío. Nah. Tengo que hacerse en tres. Y no toda leche. Qué divertido es este juego, eh. Me gusta mucho. Son puzzles así... Complicantes. Así que... Bueno, ciertamente tiene alguna despedida de esa animación para hacer unos días y vendideros. Completamente enamorado del brujo del tráfico, eh. Uf. Como me gusta. Yeah. Oh, nos subimos de nivel. Uh. Vale. Un perrefund. Vamos a pedir. Vale. Más uno de daño. Dos de daño. Uf. Una vez por turno, cuando un aliado utiliza su exacta que estándar... Tienes un ataque gratis. A ese atragante. Uf. Esto es disparar dos veces o más uno de daño. Convicción. Y de shot. A ver. Ah, vale. Si el disparo se carga a alguien, puede ser utilizado otra vez este turno. Uh. Variación. Si dispara, se dispara en el turno más al turno de maná. Uf. Momento del maná. Este tío solo lo usa para las acciones gratis. O sea que... Me gusta este. Pero no sé yo... No estoy muy convencido. Vamos a pillar este, eh. Creo, eh. Voy a usarlo varias veces. Vale. No hay nada nuevo. A ver si hay que darle move on. Vale. Para que se cambie. Ah. Bueno. Quería... Bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Como el primer capítulo. Y ahora vemos cómo... Cómo termina. Vale. Chao.